Cambiamos de tema. Ante la emergencia ocurrida hace un mes en el cable del corregimiento Palmitas, personal del Dagred junto con el equipo de rescate del Metro de Medellín realizan entrenamiento de asesoría para mejorar las acciones si llegara a ocurrir una emergencia en el Metro Cable. Con el objetivo de mejorar los tiempos y técnicas de reacción ante posibles emergencias en los Metro Cables de la ciudad, el grupo de rescate Cigua y el personal del Dagred adelantan jornadas de entrenamiento. Esto debido a la falla presentada hace un mes en el cable de Palmitas. Identificamos que las cabinas pueden presentar condiciones anormales y que nos obligan a todos los dos grupos de trabajo a entrenar sobre condiciones muy distintas a las que normalmente estábamos acostumbrados a entrenar. El grupo Cigua está conformado por 25 personas, entre empleados del sistema Metro y bomberos en Vigado. Con estas asesorías por parte del Dagred, esperan mejorar su capacidad de reacción. Nos beneficiaría mucho porque sería articular, ¿no es cierto? En el momento en que los podamos apoyar a ellos o ellos a nosotros, eso nos beneficiaría mucho porque estaríamos trabajando un mismo procedimiento. El incidente presentado en el cable de Palmitas permitió, según voceros del Dagred, conocer mejores técnicas de salvamento, la adquisición de kits de supervivencia y herramientas que faciliten el acceso a las cabinas en caso de emergencia. No solamente se trata del equipamiento que debemos tener, sino de las prácticas, los roles, las funciones de los equipos de trabajo que se van a utilizar en el momento de una emergencia. Se espera que estas labores entre ambas instituciones continúen a lo largo del año y así brindar mayor seguridad a los usuarios de las líneas del Metrocable de la ciudad.